bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero mostrarles cómo hacer las patas de una piñata pero para este voy a hacer el diseño de una vaca y como puedes ver estas páginas ya están bastante duras es porque le eché en grudo y pegué una página encima de la otra y luego nuevamente hice el mismo proceso hasta dejar aproximadamente 4 páginas pegadas en una misma hoja luego la puse al sol para que se durara y que se pusiera algo tiesa esta parte va a ser la de los cachos que le voy a poner en la parte de la cabeza esta parte la puedes hacer con papel periódico así como te lo he explicado o también puedes utilizar cartón para hacer la parte de los cilindros y hacer la base de las patas de la piñata y le voy a hacer estos cortes para fijar la pata sobre el cuerpo de la vaca en el canal puedes encontrar diferentes diseños de piñatas espero que te guste un diseño este diseño es en forma de 3d y como ves las pestañas que hice me van a servir para echarle en grudo y pegarla en la parte de la en la parte baja del cuerpo y estos tijerazos que le voy a dar más grandes son los que van a ir al lado del centro para que la para que la pata de la piñata no vaya a quedar hacia afuera entonces hay que tratar de hacer esos tijerazos un poquito más grande que los que van a ir al lado de la orilla aproximadamente esos tijerazos están midiendo 8 centímetros y el más largo está midiendo 12 centímetros ahí va a depender de tan larga o tan corta quieras la pata de la piñata así que como ves ya le pegué las partes de atrás y ahora voy a proceder a pegarle las dos de adelante así que te voy a estar mostrando dos diseños de moldeado de este tipo de piñata espero que te guste y si es primera vez que estás visitando mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos que voy a estarles compartiendo más adelante también les voy a mostrar cómo hacer este tipo de páginas para el molde de estas piñatas en la parte de las patas hay que tratar que las cuatro patas nos queden del mismo tamaño para que no nos vaya a quedar una más grande que la otra y con estos pedacitos de papel voy a fijarlo puedes utilizar pedazos de papel periódico o puedes utilizar alguna cinta adhesiva y voy a proceder a meterle papel por adentro en la parte de abajo esto va a depender de como quieras la piñata de fija o la puedes dejar simplemente sin esos chupones que van por el lado de adentro algo que te decía era que puedes utilizar esos papeles donde van en la parte de las pestañas lo puedes utilizar o también puedes utilizar cinta para hacer más fija la piñata y ahora voy a preparar el engrudo que voy a ocupar para el moldeado de esta piñata aquí el engrudo primero yo lo tenía preparado algo algo duro o algo espeso para que no se me fueran a caer los cartuchos que le he pegado a la piñata pero como este proceso que voy a hacer es diferente entonces le voy a mezclar un poco de agua y lo voy a empezar a hacerle un poco de presión hasta dejarlo algo líquido pero tratemos que no nos quede demasiado líquido porque si no al momento que se vaya a secar el papel periódico se nos va a ir despegando ya que va a ser más agua que engrudo entonces como ves aquí ya lo tengo no está no está muy líquido y empiezo a hacer el moldeado o el almidonado de la piñata voy a empezar a hacerle el músculo de la parte trasera de la piñata y de esa misma manera le voy a hacer en la otra parte trasera de la piñata así que espero que te esté gustando como moldear este tipo de piñata como ves hay que tratar que el músculo nos dependa directamente desde la cola esta es la forma de cómo preparo las páginas para hacer los cartuchos miren pegué tres y luego la levanto y esas son las que pongo al sol para que utilizar la posterior para los cartuchos de esas piñatas si tienes cartón puedes hacerlo con cartón no necesariamente la haces con papel periódico los cartuchos puedes utilizar cartón o cartoncillo y en la parte de enfrente también voy a empezar a moldear de la misma manera solo que el chupón que le voy a poner en esta parte va a ser un poco más pequeño ya que no es demasiado grande y voy a cortar el exceso en la parte de abajo para que la piñata no se vea con patas demasiado largas ya que esas van a ser proporcional al cuerpo como ves estoy sellando la parte de abajo ya que por dentro lleva unos chupones esos chupones hacen que la parte de la pata sea un poco más dura para poderla manipular al momento de estar moldeando los cascos de la piñata miren aquí le estoy haciendo el casquito delantero y eso me permite que poderle hacer un poco de presión y no dejar demasiado flojo el papel así que te sugiero que si vas a hacer este procedimiento métele un poco de papel apuñado por la parte de abajo en el centro para que te pueda ser de ayuda y poder reforzarte un poquito más en las otras piezas que vas a ir moldeando pero trata de no meter demasiado papel porque si no la piñata te quedaría demasiado pesada así que los chupones cuando los apuñes trata de no apuñarlos demasiado sino que un poco para que cuando ya esté adentro del cartucho se abra un poco y luego voy a continuar con el moldeado en la cara de la piñata empezando por uno de los lados y luego el otro y esta es la parte del hocico miren la forma como lo hago va a ser en forma redondo pero se lo voy a pegar en el centro y lo voy a sujetar o a fijar con el papel periódico lleno de engrudo y así de esa manera es como hago los moldeados de esta piñata los moldeados dependen según el diseño que vayas a hacer así que espero que te haya gustado este video regalame un like no se te olvide suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones coméntame que tal te parece y te sugiero que sigas viendo el video para que no te pierdas el otro moldeado de la piñata que tengo al fondo que es un unicornio te voy a mostrar como hacerlo espero que te guste y también les voy a estar mostrando la decoración de estas piñatas espero que les guste al fondo tengo el número 1 ese número está hecho con alambre y es en forma de 2D las piñatas de 2D en su mayoría siempre las hago de cartón pero para este caso ese número está hecho de alambre espero que les esté gustando el moldeado de esta piñata coméntenme que tal les parece coméntenme también que tal me quedó les leo y les respondo alguna sugerencia que tengan espero que les haya gustado ahora voy a proceder con el moldeado pero vamos a empezar con el cartucho de las patas del unicornio aquí ya los tengo hechos y ya los tengo pegados es el mismo proceso que hice con la vaca ese mismo proceso es el de los cartuchos para las patas de este unicornio también ya le metí los chupones por el lado de adentro solamente me dedico ya a ir fijando o a ir moldeando la parte del unicornio son diseños bastante fáciles de hacer y con el cartucho puedes hacer diferente tipo de forma de como hacer la parte de las patas ya que este unicornio recuerdo alguna vez que lo hice le hice una pata algo doblada solo se le hace un corte en el centro por la parte de atrás y se le hace un doblez en la parte para que las patas no le queden así recta como tiene estas cuatro allí van a hacer depende de como quieras tu hacer estas piñatas recuerda que para hacer los cartuchos puedes utilizar cartón o cartoncillo o puedes preparar páginas de papel periódico tal como te lo mostré en la parte anterior del video por si no tienes acceso o no tienes cartón disponible y la parte de la cara siempre empiezo a moldear a uno de los lados y luego le voy a moldear el otro para irlos dejando de la misma manera tratemos de que no nos vaya a quedar una parte más inflada o más grande que la otra porque si no se nos va a ver algo rara la piñata ¡Gracias! ¡Gracias! espero que con este video les haya ayudado mucho de como aprender a moldear las piñatas ya que hay personas que se preguntan como se hace para moldear las piñatas pues se hacen con chupones pero recuerda que los chupones en el caso de la cara tienes que dejarle la misma presión para que no te vaya a quedar uno más grande que el otro y lo debes de ir aplicando en la misma fuerza cuando le vas pegando el otro papel que es el que contiene el engrudo para que no te vaya a quedar ni panda la parte del rostro miren es como me está quedando espero que les esté gustando la parte del hocico es muy diferente a la vaca ya que el unicornio es en forma redonda la parte del hocico y la vaca es en forma redonda pero de enfrente lo hice algo pacho así que el moldeado va a depender de como tú lo quieras hacer o como te lo hayan pedido espero que les haya gustado este video yo casi lo voy terminando solo termino de endurar un poco el cuerno y tratarlo de fijar desde la parte de atrás para que quede bastante sujeto a la cabeza espero que les haya gustado no se les olvide suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones regalarme un like dejarme el comentario desde donde me estás viendo y si tienes alguna duda te la estaré respondiendo en los comentarios esto ha sido todo y nos vemos en un próximo tutorial bendiciones a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!